Dios, hace meses atrás hice un video aquí sentado, yo de lo más lindo, pero también de lo más triste y explicando cómo me sentía, qué estaba pasando con el canal y de lo que estaba pasando en ese tiempo pero antes de empezar quiero decirle de que si te preguntas si tuve cáncer, si tuve cáncer si tengo cáncer, no tengo cáncer, ya el cáncer me llanó, aunque me salieron unas pepas y yo dije será que el cáncer regresó, me hicimos ensámenes y para ese tiempo yo estaba explicando eso porque me estaba haciendo ensámenes, pero salió negativo, aunque sí salió positivo para una infección crónica así que tengo una infección crónica pero no tengo el cáncer, gracias a Dios pero de igual forma tengo que cuidarme y seguir yendo al hospital para descubrir qué es esa infección que aún todavía no han descubierto, me hice ensamen de tuberculosis, me hice ensamen de... de... ¿cuál era lo otro? de que cuando tienes un perro y tienes... bueno, todo eso salió negativo también aún estamos descubriendo cuál es la infección, espero que no sea tan grande pero bueno, chicos, es increíble el apoyo que está teniendo mi canal ahora o sea, tampoco es que hay millones de visitas por vídeo, pero ¡guau! es increíble el apoyo o sea, yo me sentía triste y ustedes me sintieron feliz o sea, ahora me siento feliz, contento de ganas de regresar a Tupperz de Power porque últimamente sí he subido vídeo nuevo, pero he subido vídeo resubido porque no me sentía con ganas de... de... de grabar porque no tenía apoyo pero ¡guau! el apoyo que está teniendo la gente que está haciendo ti todo de... de mí esa gente, muchísimas gracias, chicos diablos, es que no sé qué decirle para agradecerle lo... lo feliz que me hacen y... 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 ¡guau! o sea, he estado mal últimamente económicamente y espero que con esto ustedes me... me están ayudando o sea, gracias, en serio y para esa gente... ¡ay! ya no eres el mismo de antes déjame decirte que no, porque soy mejor así que vamos a... hacer... nuevos videitos muy cool bien random van a estar de lo mejor porque soy... soy bien pro todo eso va a seguir así que muchísimas gracias, simplemente eso Y ahora en la noche va a haber un videito Va a haber un video leyendo sus comentarios Como forma de agradecimiento con humor y demás Y además voy a cantar Así que hoy en la noche voy a ponerlo como estreno no hace mucho Así que espero que lo apoyen Se viene una nueva era Se viene una nueva era, se viene una nueva época Y se vienen nuevos videos con nueva modalidad Con nuevas cositas Pero siempre y cuando ustedes me lo pidan Si quieren cosas nuevas, si quieren como las cosas de antes No lo sé, ustedes ahí en los comentarios Pero simplemente hago este videito rápido Para agradecer a los de TikTok, a los de YouTube Los nuevos suscriptores, las nuevas gente Los viejos que regresaron al canal Los que siempre estuvieron ahí a pesar de todo Esos gracias, los quiero y los amo Así que este videito rápido voy a agradecer Pero ahora en la noche se va a publicar otro video Que va a estar bien, bien mamalón Guapetón Bueno, ya está, los dejo Gracias, gracias Sigan haciendo videos de TikTok de mí Sigan que haciéndome famosos Sí, de nuevo, lo estamos consiguiendo Holy shit Gracias, los amo chicos, en serio Estaba triste y ahora estoy feliz Gracias Lo lograron Lo lograron Gracias, los dejo Gracias, los dejo Gracias, los dejo Gracias, los dejo